El alto nivel de contagio se refleja en el número de pacientes hospitalizados con coronavirus, triplicado en el último mes. Ya ocupan casi el 12% de las camas de hospital. Vamos a ver ahora cuál ha sido la evolución por número de pacientes desde el puente de diciembre. Cada semana el número de hospitalizados ha ido aumentando unos mil ingresos, repetimos, cada siete días, hasta final de año. Es entonces, tres semanas después de los contactos del puente de diciembre, cuando se suman 3.000 hospitalizaciones en una sola semana. Es un gran salto que además se mantiene a día de hoy y que podría continuar consecuencia de los contactos en Navidad y en fin de año todavía algunas semanas más. Es la curva que sigue subiendo y a la gran capacidad de contagio de Omicron hay que sumar los casos aún excepcionales de personas que se contagien varias veces. Los expertos consideran que la reinfección podría ser cada vez más habitual. Está especialmente entrenada para contagiar e incluso reinfectar. En las últimas semanas, Omicron ha dejado cerca de 21.000 personas que repiten positivo. Son más que en toda la pandemia. Cambia un poco su cara cuando infecta, entonces no es reconocido, puede producir la infección. Lo que sí que es verdad es que luego los mecanismos más tardíos por los que el cuerpo se defiende sí que son bien reconocidos. Y diferentes estudios internacionales confirman la capacidad de Omicron para contagiar de nuevo incluso a vacunados. Reinfectarme con la pauta completa en menos de seis meses no me da seguridad. El Departamento de Salud catalán ya ha confirmado reinfecciones de hasta el 5 o el 8% según la franja de edad solo en esta ola. Gracias a la pauta completa lo he pasado de manera asintomática. ¿Por qué Omicron esquiva los primeros contagios desde el sistema inmune, pero se debilita ante la protección por anteriores contagios y por la eficacia de las vacunas? Omicron es capaz de pasar por encima de las dos, pero en una segunda instancia, sobre todo los pacientes vacunados, tienen un ejército preparado para luchar contra las diferentes variantes. No hay evidencias de población más susceptible de reinfectarse ni síntomas diferentes o más graves en un contagio repetido. Aunque los expertos insisten en no subestimar las actuales infecciones porque seguimos hablando de una enfermedad respiratoria que puede ser muy grave por un virus que circula en todo el mundo.